¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy ya comienza una nueva serie, todos los domingos os voy a subir las mejores jugadas de Valorant durante toda la semana, así que espero que estéis preparados porque vais a ver auténticos clipazos en esta serie. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¿Qué nos habrá traído esta semana de Valorant? Como sabéis, estas jugadas las he sacado de jugadores que han jugado la alfa durante la bootcamp online. La semana que viene ya será todo de la comunidad en la que podéis participar vosotros si tenéis la beta cerrada. Dicho esto, vamos con el primero de los clips de Poach, jugador de Team Liquid. Vamos a verlo. ¡Uuuh! ¡Buah! Este arma mata de una bala en la cabeza, pero es muy difícil de controlar. Muy difícil. ¡El hijo de puta Batabs! ¿Qué que acabamos de ver? ¿Qué? ¿Pero este tío dónde ha salido? Bestialidad de clip para empezar. Siguiente clip. El primer ace del mundo de Brimstone. ¿What? Se ha hecho un ace con la ulti Ustedes, eso es complicado de cojones Wow De hecho la ha tirado en muy buena posición En esa posición es muy difícil salir Que bueno, pues es el primer ace del mundo Yo no he visto ningún clip Similar, pero ni mucho menos Así que brutal, yo con suerte consigo Matar a uno con esa ultima, pero él la ha hecho muy bien Siguiente clip de Shroud Este ya lo he visto, este ya lo he visto Vamos a Presenciarlo, porque es muy bueno Es muy bueno Fijaros, ahí ha visto que está el festival Como veis mata al primer A través de los humos, al segundo Y aquí viene la locura Wow, colateral tirando Todos los cuchillos, eso es una auténtica Salvajada, o sea Este es un clipazo, un señor clip Pero joder, yo creía que me había Sacado un buen ace, madre mía, como pinta esto Liquid Mendo, vamos a verle Con el revólver Que sería como la diga el de Counter Strike Ahí lanzo un slow Le lanzo una flash Ok Vale Ese slow le ha salvado la vida Encima es En una eco contra una O sea, ellos tienen full buy El equipo enemigo He visto a uno con Vandal desde luego Y con una Bueno, Guardian Se llama Yo la llamo MK14 porque me recuerda a Call of Duty Tela, eh O sea, acaba de hacer una defensa Un ace con el revólver Y en una eco Brutal Liquid Mendo Enhorabuena, tío Siguiente clip de Justin El mejor ace en Valorant Bueno Las cosas Lo tienes chungo, eh Ya te lo aviso Pero él se la ha proclamado en su tweet Vale Estamos en ronda de pistolas Él tiene la que yo llamo CZ Tengo que aprender los nombres Os pido disculpas Vale 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 La verdad es que está inmeando muy bien a la cabeza De dos tiros los está matando Que son los que necesitas para matarle el cabeza Let's fucking go, baby No es el mejor Yo pienso que hemos visto mejores Pero es muy clean Como él dice Le ha hecho muy, muy bien Todo cabezas Eh No hay nada más que pedir Siguiente clip Eh Un ace de la banda de Riving Joder, qué nombre Rivington Bislan III Parece el nombre de un rey No me jodas Vale Ahí tenemos el primero El segundo que le puseaba Tiene ulti Vamos a ver si la usa No parece que la use Muy bien Manteniendo ahí el recoil Le están diciendo Buena mierda Lásima que el último no haya sido Hesot Pero ha sido un señor clipazo Sobre todo con esa doble Con el mismo spray Siguiente clip de Cobra Chojo No sabía que había jugado Vamos a verlo Proclamado según él El Clutch más loco Visto hasta nunca Bueno, hasta la historia Vale Vale Empieza bien Se puede equiparar El Deathrout de momento Vamos a ver si hay cosas locas Muy bien eso ¡Ay! El paniqueo Vale bien ¡Uh! Vamos a ver cómo lo hace ahora Está en una situación De uno para cuatro Creo Vale Deja la bomba a la mitad ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué lástima! Pero A ver si la salva, tío Es un Clutch, así que se la tiene que hacer A ver cómo lo hace Muy bien ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Muy bien, Corax Muy, muy bien No está nada mal No está nada mal No es el mejor Como dicen La gente ya se autoproclama Diciendo que es el mejor Pero no hemos visto mejores Ya Por cierto, en los comentarios Decidme, por favor ¿Cuál está siendo vuestro clip favorito? Siguiente de Misswell ¡Ojo! A ver si le he visto He visto algún clip de Misswell Por ahí suelto Vale, bien Con la Vandal en este caso Muy bien ese da Para esquivar el Slow Doble con un Spray Muy bien Qué clean Cómo se nota que es profesional Dejante del cabrón, eh Y el último con la USP También nada mal, eh También nada mal Muy, muy bien Qué bien la ha hecho Esquivando el Slow Como digo Es súper, súper molesto Y lo podéis esquivar de dos maneras Con habilidades O haciendo Bunny No ganas mucha velocidad Pero es mucho mejor Que ir andando Siguiente clip, eh Un 1 para 5 De 100 Thieves Ejits Vamos a verlo Otro con CZ Parece A ver cuál es mejor Vale, mata al primero Al segundo Aunque le ha disparado En la entrepierna Eso hace más años Ya sabéis Pues transfer ahí, eh Está bien muy clean Me ha gustado más el otro De reconocerlo Pero el transfer ha sido muy bueno Y último clip De nuestro amigo Ulises Aparece en esta primera semana A este le he visto De hecho le he comentado Diciendo que es un psicópata Por utilizar la Bulldog A mí no me gusta lo personal What? Ha pasado la piba Le ha dejado pasar el Mazarinica Pero Ulises lo ha hecho muy bien La Bulldog a mí no me gusta Porque sin mira Es full out Y con mira es A ráfaga Y yo odio de todo corazón Las armas a ráfaga Soy malísimo Son mi debilidad Las armas semi-automáticas A ráfagas es muy malo What? Ay no se han enterado No se han enterado Ahí lo tenéis El 4 El 4 Y el 5 Que lo tiene En la ventana Ahí lo tenéis Cuando lo había visto La primera vez Pensaba que le habían disparado Y se habían enterado Pero no Lo ha hecho muy bien O sea Básicamente los han enterado Él ha utilizado La habilidad para desplazarse Que yo La utilizo más personalmente Para busteos Pero él lo ha hecho De una manera Que como digo No se la esperaba Ni por ello Ha conseguido el Ace Pues primera semana brutal Espero de corazón Que os haya gustado Quería deciros Al final del vídeo Si queréis enviarme jugadas La gente que tenga acceso A la beta cerrada Hacerlo a este correo ¿Vale? Porque también haré una sección Con vuestras jugadas Da igual que sean Funny moments Jugadas Como digo Fallos Jugadas buenísimas Lo que sea Me lo enviáis ahí Que lo veré Tranquilamente Y seguramente Haga algo con ese clip Así que muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero de corazón Que os haya gustado esta serie Si queréis La semana que viene Más Reventa el botón de like Y nos vemos esta tarde Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau